En la Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero se llevó a cabo la ceremonia de graduación de las generaciones 2018-2022 y 2019-2023 de las Licenciaturas en Ingenierías en Gestión y Desarrollo Turístico, Acuicultura, Metalmecánica, Entornos Virtuales y Negocios Digitales. Por su parte, el rector de la UTEMAR, Napoleón Hernández Garibo, felicitó a los egresados, padres de familia y docentes por el esfuerzo en conjunto. Son ingenierías y licenciaturas que otorga de esta Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero y que se está convirtiendo hoy en día en punta de lanza del desarrollo de la Costa Chica, por la pertinencia de sus carreras y por la fortaleza cultural que tiene esta región. Detallaron que los nuevos egresados serán los responsables del desarrollo de la región Costa Chica y el Estado. Bueno, pues contentos, contentos de ver que los muchachos han acumulado una carrera, contentos de saber que la universidad no solamente entrega un certificado, sino también los egresan con títulos, que van los muchachos ya preparados para trabajar, para disertarse en todo lo laboral, ¿verdad? Y bueno, también con ideas muy claras para que puedan ellos innovar y para hacer algún negocio, ¿no? La Universidad Tecnológica del Mar del Estado de Guerrero se ubica en la comunidad de Barrete, Cuanapa, Marquelia, y las inscripciones se encuentran abiertas. Víctor Manzanares, Rumualdo, RTG Noticias.